Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy la bienvenida a mi familia. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por confiar en mis recetas. Hoy este día les quiero compartir una agua fresca, deliciosa, nutritiva y miren, es una agua de remolacha con piña que queda refrescante y deliciosa. Yo sé que les va a encantar, pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Estos son mis ingredientes, una pizca de sal, azúcar granulada, una remolacha, limones, agua y por supuesto una piña. Vamos a preparar esta agua refrescante y deliciosa para este verano, porque yo quiero que ustedes se refresquen con Gloria en la cocina. ¡Manos a la obra! Aquí tengo mi remolacha y mis limones. Vámonos a enjuagarlos perfectamente, uno por uno hasta que estén bien enjuagaditos. Miren nomás, aquí tengo la remolacha que se lleva un poquito más de tiempo. Lávenla perfectamente. Aquí esto ya está. Aquí miren, lo que voy a hacer es que primero voy a comenzar con mi limón. Estos limoncitos son orgánicos, son de la casa de mi hermana Yolanda y tienen bastante jugo. Aquí miren, voy a empezar sacándole el jugo perfectamente a este limoncito. Más o menos lo que queremos es una taza de jugo. Aquí miren, ya he terminado sacando perfectamente el jugo de los limones y vamos a reservar. Continuamos con la piña. Aquí me gusta cortar la piña de esta manera para que esté más estable y no se me esté moviendo ni de un lado ni de otro. Miren nomás, así voy a empezar a quitar la tecatita de los laditos completamente. No queremos desperdiciar nada de la piña. Ya que la hayamos pelado completamente, esto es lo que me gusta hacer con mi piña. Me gusta cortarla en cuatro pedazos y después quitar el centro. Miren, de esta manera quitamos el centro y no desperdiciamos nada de la pulpa. Esto es lo que no queremos en nuestra agua fresca. Voy a mostrarles uno más para que vean cómo lo corto. Miren, es todo. Y aquí voy a empezar a cortar mi piña en cuadritos para poder agregarla perfectamente a mi vaso de la licuadora. Son pedazos pequeños. Miren nomás, aquí ya está. Voy a ponerlos en un platito para reservarlos. Y estar lista para empezar a moler todo esto. Aquí voy a continuar con mi remolacha. Me he puesto unos guantes porque no quiero tener las manos rojas por uno o dos días. Me gusta cortar de esta manera la remolacha. Miren, con el cuchillo tengan cuidado, no se vayan a cortar. Ya que la hayan pelado completamente, vamos a remover toda esa tecatita y vamos a rayar porque queremos rayarla y dejar más o menos tres a cuatro cucharaditas. Esas tres o cuatro cucharaditas las queremos reservar. La queremos reservar porque esas las vamos a agregar a los vasos individuales para que cuando se esté tomando uno esa agua, vengan los pedacitos de remolacha y esto sabe delicioso. Miren, aquí ya voy a cortarla en cuadritos para poderla agregar a mi vaso de la licuadora y no tenga que trabajar tanto la licuadora. Aquí tengo ya mi vasito, voy a agregar toda la remolacha que tengo aquí y aquí voy a agregar también la piña. Vamos a agregar bien la piña y vamos a agregar agua. Queremos agregar lo suficiente de agua que se alcance a cubrir todo perfectamente. Y aquí lo tapamos y no lo llevamos a moler de dos a tres minutos. Queremos que esté bien molido. Ya está aquí. Vamos a ver cómo ha quedado. Miren nomás. Miren nomás. Esto aquí ya está. A hoy lo que voy a hacer es que voy a agregar mi jarra, agregarle el hielo, ya que hayamos agregado el hielo porque queremos que esta agua esté bien fresca. Agregamos todo lo del vasito que tenemos ya bien molidito. Vamos a agregar aquí la pizquita de sal que es muy importante. Levanta los sabores de las aguas frescas. Aquí tengo el jugo de limón. Vamos a agregarlo. Y vamos aquí a agregar el jarabe, el jarabe del azúcar. Miren nomás. Qué colores tan preciosos. Aquí ya lo mezclamos perfectamente y vamos a probar para ver si necesita un poquito más de jarabe. Pero está bien. Aquí tengo mis vasitos y a mis vasitos les voy a agregar un poquito de hielo en el fondo. Después le voy a agregar la remolacha, la que rallamos. Y ya aquí agrego un poquito más de hielo y también le voy a agregar pedacitos de piña. Piña. Queremos agregar la piña ahí porque miren esto se va a mirar precioso y va a saber delicioso. Ustedes saben lo que está hecho en casa. Está bien hecho. Ya que los tengamos de esta manera le voy a agregar una rajita de limón para la decoración de mis vasitos. Y aquí esto está. Vamos a empezar ahorita a agregar la agua fresca. Miren nomás. Miren nomás cómo se ve de bonito. Queremos que quede ese pedacito de limón paradito para que se puedan ver esos colores de la piña, lo rojo y el limoncito. Pues aquí esto ya está y se los muestro de cerca. Miren cómo ha quedado. Miren esos pedacitos de piña. La remolacha que se miran los hilitos allá adentro. Se ve tan precioso esto que cuando ya ponga uno su popote, toda la remolacha se empieza a distribuir en todo el vasito. Ya estoy lista para la presentación. Miren nomás. Miren nomás. Amigas amigos aquí ya he terminado con esta limonada mire nomás que preciosa se ve y yo estoy segura que está deliciosa porque aquí en casa esta agua fresca le encanta a los niños vamos a ver cómo ha quedado mire nomás permisito como me gustaría que estuvieran aquí para probar conmigo esta delicia permiso esos pedacitos de remolacha la piña miren esto es una perfección de agua fresca definitivamente algo refrescante algo delicioso y por supuesto ustedes saben que lo que está hecho en casa está bien hecho si les gustó y les encantó mi receta por favor inscríbanse deme like compartan mis vídeos en las redes sociales porque no compartan mis vídeos en las redes sociales para que gloria en la cocina siga creciendo si ya a presionar esa campanita para ser notificada no la presiones otra vez para que cada vez que suba una receta nueva seas notificada y notificado y yo te doy las gracias de todo corazón por darle play a este vídeo y a todos los demás por ver mis vídeos de principio hasta el fin te lo agradezco porque sin ustedes no existiría gloria en la cocina yo me quedo con esta delicia porque yo quiero que ustedes se refresquen conmigo pero antes de despedirme le deseo mucho amor y paz y miren me quedo disfrutando esta agua fresca adiós